Maestro Cortés. Mira, Greicy, hay gente que tiene un don, hay gente que Dios le ha dado, le ha tocado con la varita mágica y le hace que sea especial en cosas. Tú tienes algo especial. No sé, la gente yo creo que también lo percibe, no creo que sea el único en esta sala y la gente que nos ve en su casa. Hay gente que tiene una madera especial. Han nacido porque tienen algo especial, porque Dios les ha tocado. No sé cómo expresarlo en palabras. Tú tienes eso, tú eres especial. De verdad, yo no te conocía, no sabía quién era, yo acabo de llegar a este continente, a México he venido muchas veces, a Estados Unidos también, pero yo no sabía quién era Greicy. Pero sí te digo que yo amo a la gente que tiene un talento natural, un talento que es de verdad, que nace de la nada. Es algo que uno lo lleva adentro y que luego la gente lo ve, lo expulsa por los poros y todo el mundo lo vemos. Y todo el mundo lo disfrutamos. Entonces, de verdad, yo estoy muy feliz que haya llegado a la final. Yo sabía que ibas a llegar a la final. Muy bien. Lo tenía clarísimo. Y con todo mi cariño y respeto a todos tus compañeros, yo espero que tú ganes. Vaya. Muy bien. Vaya declaración, don Pastor Cortés. Oye, ¿por qué te emocionó tanto esto que te estaba diciendo, Joaquín? Dímelo tú. Porque todo lo que me ha llegado en mi vida, desde que empecé, ha sido con palabras como esas, entonces como que a veces uno no cree mucho en uno, ¿no? Yo creo que eso es como lo más difícil, creer en uno. Y estas palabras, en momentos muy importantes de mi vida, me las repiten siempre. Entonces, como que es recordar que desde que empecé, cuando sentía que no tenía oportunidades, la primer persona que me dio una oportunidad, eso fue lo primero que me dijo. Entonces, cada vez que pasa algo muy importante en mi vida, me dicen eso. Y yo solo lo agradezco, porque eso es algo que uno no planea, la gente lo ve o no lo ve. Entonces, de verdad que como que me recuerda todo lo que he vivido en momentos importantes de mi vida, esas palabras. Gracias. Pues son palabras muy ciertas. Lo tienes. Eres una natural. Se le llama así, eres una natural. Tienes ese don. Yo también lo reconozco. Crece, felicidades de verdad. De verdad, muchas felicidades. A camerinos, por favor.